Tienes miedo, eres cobarde Y vives pensando en él Pero si ella, mi enemiga, que me roba tu cariño Te quiere más que yo Quédate con ella y déjame sola Sola con la sombra del corazón Decime por qué, por qué me dejas Si a ti consagré mi vida Decime por qué, por qué me engañas Dejándome el alma así ¿Quién va a quererte? ¿Cómo te quise? ¿Quién puede darte lo que te di? Decime por qué, por qué me engañas Dejándome el alma así Tienes miedo, eres cobarde Tienes miedo de decirme Que ya no me querés Que tienes otro cariño Y vives pensando en él Yo no quiero disculparte Lo que quiero es perdonarte Tu gran desilusión Mírame los ojos Me están lagrimando Y es que está llorando Mi corazón Decime por qué, por qué me dejas Si a ti consagré mi vida Decime por qué, por qué me engañas Dejándome el alma así ¿Quién va a quererte? ¿Cómo te quise? ¿Quién puede darte lo que te di? Decime por qué, por qué me engañas Dejándome el alma así ¿Quién puede darte lo que me engañas Dejándome el alma así ¿Quién va a quererte lo que me engañas ? Gracias.